Nosotros lo que se determina es que hay gente de planta, que es gente permanente del municipio, que esos son trabajadores municipales, y gente que es contratada. Esta gente contratada, cada tres meses se le va renovando el contrato o no. Cuando yo tomé la gestión, di muchas bajas de contrato por diversos motivos, y bueno, ahora se hizo lo mismo, no se le renueva el contrato, no es que se están despidiendo. Y los motivos son diversos, ya sea porque no cumplen las tareas que se le encomienda, o porque asiduamente carpeta por enfermedad, y viendo que ayer en la manifestación, personas que tenían ART, estaban manifestándose con quema de gomas, arrojaban huevos y todo eso, y siendo que tenían una carpeta médica. Entonces, defender estas cuestiones, que para nosotros es indefendible, nos trae a nosotros el hecho de que tenemos que defender al trabajador que cumple el horario, que cumple lo que se le encomienda, y no a aquellos que en esto no lo realizan, pero nosotros no vamos a decir que están despedidos. Son tres trabajadores de control ciudadano y cuatro de tránsito. ¿Se hablaba de 50 personas? No, por eso, no, no, no. También se habla de 50, se agranda la situación, y no es tan así. Nosotros lo que venimos a manifestar es que a los gremios los vamos a apoyar en toda iniciativa que tengan para mejorar al trabajador, las instalaciones, mejorarles el sueldo, mejorarles las herramientas. Estamos trabajando con el intendente para darle todos estos derechos. Imagínate que vienen de años y años que no se le dio nada. Cuando yo entré acá había ratas, había pulgas. En esas condiciones se trabajaba acá. Entonces, nosotros lo que venimos es a cambiar la imagen de este lugar y a que el trabajador entienda que es la visión, la vista del vecino en las calles. Y si nosotros vemos que hay gente que no cumple con lo que cumplen los demás, nosotros tenemos que estar como autoridades, tenemos que determinar estas cuestiones y tener el derecho como el municipio de renovar o no el contrato. Es solamente eso. ¿El resto de los contratos sigue vigente? El resto de los contratos sigue vigente. Hasta se van renovando cada tres meses. Después habrá una discusión en las paritarias por los diferentes gremios y se establecerá el tema de cuándo es planta permanente y cuándo no. Pero bueno, hoy lo que nosotros tenemos es que son contratados y el municipio tomó la determinación de no renovar el contrato. Gracias. 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 Gracias.